En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha a alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prender una y otra vez el alcohol y Juana y yo que íbamos a bordo, enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en el Amazonas. Gracias por ver el video.